Gracias por visitar nuestro canal. En esta nueva temporada conoceremos en esta entrega la historia y la trayectoria de Don Persio Maldonado, periodista de larga data, dominicano, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y, ¿por qué no?, uno de los propulsores de la comunicación y los medios digitales de nuestro país. Te invito a disfrutar de esta entrevista y, por supuesto, a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro contenido, active la campanita de notificaciones y que te suscribas y seas parte de esta gran comunidad. Tenemos el privilegio de recibir en esta nueva temporada de opiniones a Don Persio Maldonado Sánchez, periodista de larga data en nuestro país. Es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Y pudiéramos decir que propulsor de los medios digitales en la República Dominicana, Don Persio, bienvenido a Opiniones. Muchísimas gracias por la receptividad de acompañarnos y compartir sus opiniones con nuestra audiencia. Bueno, yo feliz contigo de nuevo. Y además verte tan elegante con ese rojo que para mí es feliz porque arrancando el año puede ser un signo de buena suerte. Amén, amén. Así será. Encantadísimo. Y además desearte mucho éxito y agradecerte todo el esfuerzo que hace por la comunicación y por la cultura y por la historia electoral de la República Dominicana. Muchísimas gracias, Don Persio. Un privilegio. Y no podía ser menos, ¿verdad? Si lo vamos a recibir a usted hoy, tenemos que recibirlo al nivel que usted merece. Queremos en esta temporada destacar la proyección, la tradición, los aportes de figuras de nuestro país en diferentes ámbitos. En el caso de usted, pues evidentemente por sus aportes y su trayectoria como periodista. Y leyendo sobre, verdad, su biografía, me llamó mucho la atención dos cosas. Usted es abogado, estudió ciencias políticas, pero además de periodista también tenía una inclinación hacia el sacerdocio. Entre derecho y periodismo. ¿Por cuál se determina? ¿Cuál es su verdadera pasión? Y luego entonces me hablará de eso del sacerdocio. Yo diría que si me dice por cuál me inclino, tendría que decir que el periodismo venció la política. Porque yo fui, yo ejercí la política primero que el periodismo. Sin embargo, el periodismo terminó quedándose conmigo. Lo cautivó. Que yo creo que encontré un espacio mucho más cómodo de estar ahí que estar en la política. ¿Y el derecho? Y en el caso del derecho no me ha entusiasmado tanto el ejercicio. Lo ejercí muy poco. Yo creo que me ha servido un poco a consolidar mi visión para comprender mejor la vida institucional, la cultura jurídica. Pero no ejercí tanto. Yo casi ejercí casi con temas que tenían mucho que ver conmigo y a veces me involucraba con otros abogados. Pero nunca le presté mucha atención. Y además, debo decirle una cosa. Como me gradué de abogado ya inserto en la comunicación, pues obviamente lo que me ha servido es para fortalecer más cierto conocimiento, cierta comprensión de la vida institucional del país, de la política, de los procesos. Pero no, además, debo contarte que mi experiencia en la práctica judicial, en los tribunales, es muy desalentadora. Por la forma, la burocracia, la mecánica, el trabajo que da todo, porque los abogados casi terminamos siendo agentes tributarios. Porque cosas que tú haces, puedes mandar hacer con un mensajero, un asistente efectivo, si tú no vas, no caminas. Eso es así. Entonces, la verdad... Y eso, debo decir, como abogada, que sí he tenido la oportunidad de ejercer y, de hecho, aún me considero una abogada en ejercicio. Hemos avanzado, pero falta mucho. Ha mejorado. Falta mucho. Y fíjate que me mantengo muy vinculado con el mundo jurídico también. Primero porque el medio que dirijo está muy vinculado también con la dinámica judicial del país. Y tengo muchos amigos insertos en el sistema. Mi hija es abogada, además, en ejercicio. Ejerce, pero también medio odia asistir a tribunales. No le gusta. Está más en la... Es más corporativa. Es más corporativa. Hay de asuntos. Pero lo que te quiero decir es que... Y eso que digo del sistema judicial lo puedo decir del país. Yo siento que la burocracia es un obstáculo serio para la vida institucional de la República Dominicana. Y creo que tal vez uno de los grandes desafíos que tendríamos es superarla. Es decir, hacer que el país opere de una manera más eficaz, menos compleja, menos traumática para las instituciones. Y pienso que la tecnología puede ser un aliado fantástico para demolerla en gran medida. Yo estoy de acuerdo en esa parte. De hecho, ustedes como pioneros en los medios digitales, que en otras entrevistas ya habíamos hablado de ese tema, el paso de avance y los aportes, pero también cómo facilita el acceso a la información, a los aportes que ustedes hacen, las oportunidades que le han brindado a muchísimos jóvenes que si no fuera por esos canales quizás no estuvieran insertos los medios de comunicación, creo que de alguna forma iremos y deberíamos ir entonces implementando más tecnología en las instituciones para lograr eso. Don Percio, su infancia fue una infancia un tanto distinta quizás a la de la mayoría. ¿Cómo define usted esta etapa de su vida y dónde la pasó? Bueno, yo soy del campo. Debo decirlo de esta manera. Mira, mi familia, parte de mi familia es de la Isabela, mi madre es de la Isabela, Puerto Plata. Mi padre es de la línea noroeste de la provincia de Monte Cristo, de un campo que se llama La Oaxaca, Guayubí, Monte Cristi. Yo nací en Santiago, pero me desarrollé. Sí, soy una mezcla. Me desarrollé en la línea noroeste. Mi casa familiar está en la línea noroeste, en La Oaxaca, que aún la conservamos, la casa de los abuelos. Yo perdí a mi padre muy temprano. Mi padre a los 30 años falleció. Yo tenía 5 años. ¿Qué pedo? 5, de manera que crecí con mis abuelos paternos. La muerte de mi padre, yo diría que me generó una situación muy particular con mis abuelos y con mi familia. Casi de sobreprotección en términos de asuntos. Y bueno, crecí con esos afectos. ¿Era hijo único? Era el único hijo de esa relación. Yo tenía otros hermanos de padre. Tenía dos hermanos de padre. Tres hermanos de padre. Después, mi madre... Tengo otras hermanas y hermanos de madre. Pero yo con mi mamá y mi papá era el único. Fui el único. Por lo tanto, me quedé con mis abuelos. Y entre mis abuelos, los tíos, los primos, que eran mayores que yo, pues, de alguna manera... Yo era como el bebé de la familia, ¿verdad? Y me sobreprotegían bastante. A veces yo rompía las ciertas reglas porque quería estar con la convivencia. Mi familia está relacionada con el ato, con finca, la ganadería y esas cosas. Y entonces yo siempre quería ir con los muchachos a la finca porque quería andar con ellos. Pero no me dejaban. Yo también tenía que ir con el abuelo. Entonces, iba al ritmo del abuelo. El abuelo primero se desayunaba, íbamos al paso. Y yo quería estar en el can de los muchachos. Pero mi infancia creció bien en el sentido de que tuve una familia protectora, que me cuidaba, estudiaba, se... Se preocupaba. Se preocupaba. La muerte de su padre, ¿cómo pudiera decirle de adulto qué le marcó en ese momento? Bueno, yo creo que un niño a esa edad tal vez no sabe distinguir tanto cómo afecta. Pero ya cuando uno crece, uno nace, uno se da cuenta que esos son espacios insustituibles. Tal vez uno no lo nota tanto, sobre todo en mi caso porque me quedé con un escenario demasiado protegido. Pero afecta. Eso es una... Yo diría que lo... Y ahora que soy padre y abuelo, me doy cuenta que el abuelo es distinto a un papá. ¿Cuál es la diferencia? Porque siempre dicen que el abuelo mal cría y que los nietos se quieren más que los hijos. ¿Es cierto eso? Yo diría que no. Yo diría que no es que uno los quiere más. Lo que pasa es que en el rol del papá uno forma. Uno tiene la responsabilidad de formar. Y yo diría que uno tiene el miedo con el hijo, el niño, la protección, la superprotección. El abuelo disfruta más. Uno tiene más chances de avanzar, de soltar, de... Ya con otra experiencia. Es con otra experiencia, tú tienes. Pero yo te diría que uno, uno como abuelo, siempre ejerce esa vigilancia permanente. En mi caso, yo tengo la costumbre de que, y tal vez por lo que vi en casa, mis hijos, me gusta que vayan a casa. Mis hijos están casados, los tres. Pero todos mis hijos tienen llaves de casa. Y entran por casa como perro por su casa, como dice, ¿verdad? Es decir, para mí nunca se han ido. Siempre están ahí. Se juntan mucho con nosotros. Formalmente sábado y domingo, mis tres muchachos, mi nuero y mi nieto están ahí con nosotros. Y en la semana, porque incluso vivimos cerca de... Y Percio, hijo, que aprovecho para mandarle saludos, gran amigo, trabaja con usted. Y además es el gerente general de allá, de los periódicos. Ha sido un... Es el continuador natural. Ha sido un factor de transformación con nosotros también. Por tanto, lo vemos cotidianamente. Y entonces es una relación muy particular, te diría. Y me gusta que mis hijos estén en casa. Me gusta que coman en casa. Me gusta besuquear a mis nietos. A mí me gusta mucho besuquear a mis nietos, abrazarlos. Porque siempre he creído que más que cosas materiales, uno lo que necesita es mucho cariño, mucho afecto. Y eso fue lo que yo recibí cuando era niño. Y me gusta darlo. Y yo pienso que uno puede tener déficit materiales. A lo mejor tu familia puede no darte muchas cosas materiales. Pero hay un abrazo que no tiene precio. Hay una mirada que no tiene precio. Hay unos afectos que no tienen piedra. Hay una presencia que no se paga. No hay forma como pagarla. Que su valor solo es el hecho mismo de estar ahí, de generarse... Y de poder recibirlo y disfrutar. El momento oportuno que tú lo tienes. Y yo creo que eso es lo que te da... Eso es lo que va construyendo una, digamos, una inteligencia emocional, una estabilidad espiritual para tú, digamos, afrontar la vida. Y creo que he tenido la suerte de no tener hijos fuera de mi entorno familiar. Porque pienso que, de alguna manera, cuando uno no está con ese tronco familiar, uno tiene un déficit emocional que yo creo que es muy importante. Claro. Y esos vínculos afectivos, esa cercanía, ese vernos permanentemente es lo que también consolida la unión familiar. Don Percio, también en su etapa, digamos que de niño y de infante, usted estuvo ligado desde muy joven a asuntos políticos, a experiencias incluso históricas de nuestro país. Y al sacerdote. Usted era monaguillo. Tú sabes que yo viví temprano, a los siete años. Tenía siete años cuando el desembarco del 59. Parte de ese desembarco fue por Esterondo, que era la zona donde nosotros vivíamos. Tanto de las casas como propiedades que el abuelo tenía por ahí. De manera que toda esa persecución guerrillera en muchas de esas montañas, pues uno lo vivió. Y de hecho vivimos nosotros la presencia de muchos de estos muchachos presos y trasladados. Vivimos muchos altares en la montaña de muchachos que caían. Y la familia, pues en medio de la montaña, le construían altares y le mantenían. Y por muchos años mantenían encendiendo velas allí en honor a esos muchachos. Esa fue una experiencia muy impactante para nosotros a una edad temprana. Surgió el 14 de junio también con Manolo en Montecristi. De ahí su inclinación entonces por la política. Y por la política. Y yo creo que eso nos despertó muy temprano. Y después la primera experiencia electoral que tuvimos fue con las elecciones del 62 con el profesor Bosch. Entonces apoyábamos a Bosch, candidatos. No podíamos votar, yo tenía creo que 11 años tenía. Pero nosotros éramos fanáticos, agitadores con banderas y estas cosas. Y yo creo que todo eso nos fue construyendo una inclinación por la política. Y un poco en ese entorno también fue que me entusiasmé con la parte de la iglesia, con la parte religiosa, los curas que iban. Que además no fuera por razones religiosas. Porque yo diría que si alguna influencia religiosa pude tener, la tuve por mi abuela. Pero los curas sobre todo eran personas con ideas políticas, sociales, que influían mucho en uno. Bueno, yo recuerdo que uno de los primeros libros que leí fue lo de Camilo Torres, del padre Camilo Torres, que fue muerto en la guerrilla de Colombia. Era un sacerdote que se incorporó al movimiento guerrillero en Colombia y falleció. Y hay un libro sobre él, Camilo Torres, que relata su vida. Y yo creo que todo eso nos marcó mucho a nosotros como jóvenes. Pienso que sí, porque fíjese como, verdad, ya en esta altura de su vida todavía recuerda esos momentos. Y ese libro en particular. Usted habla mucho de su inclinación de entonces por la política. ¿Cuál es su parecer de hoy hacia la política? ¿Y si aceptaría Percio Maldonado una candidatura o una posición electiva en este contexto actualmente en la República Dominicana? Bueno, yo diría que no es parte de mis expectativas. No pertenezco a partidos políticos. Estoy más insertado en los medios. Y por la naturaleza de mi trabajo, pues, tengo una relación cotidiana, si se quiere, con la política, con los políticos, con los funcionarios, con todos. Pero yo no tendría expectativas en este momento con algo así. Obviamente. ¿Le han ofrecido? Sí, en algunas ocasiones, pero no... Cuéntenos un poco de eso. ¿Qué le han ofrecido? No, no he querido... Pero ¿cuál es la candidatura? Por lo menos díganos la posición. ¿En cuál nivel? Bueno, no, tú sabes que yo en la crisis del 1990, que entonces el enfrentamiento era entre Balaguer y Bosch, se acuerda que hubo un tranque político. Ahí surgió el Pacto de Solidaridad Económica que Balaguer convocó al Palacio Nacional. Y yo fui invitado por el presidente al pacto, previo a ese pacto y para esas elecciones, yo había escrito una serie de editoriales planteando la idea de un pacto común para los partidos. Creo que eran cinco temas básicos que yo planteaba que deberían ser asumidos por cualquier gobierno que ganara las elecciones para desarrollarlos. En eso estaba la educación, tema de la economía, tema de la... creo que era la salud, la agricultura y no recuerdo el otro tema. Creo que era tema seguridad y esas cosas. Bueno, la cuestión es que un día recibí una llamada de un amigo funcionario que me dijo, ministro, nosotros no decimos ministro, me dijo, ministro, le manda a decir al presidente que está leyendo sus editoriales y que está de acuerdo con usted. Bueno, don Juan Bosch, por otro lado, se pronunció y dijo que estaba de acuerdo, pero nunca se concretó un asunto. Freddy Vera Goico un día me llama y me dice que él quiere hacer un programa con ese tema de la idea de conformar un programa común de gobierno y que él quería que fuera yo que diera las introducciones del programa explicando las razones por lo que yo creía eso. Entonces yo le dije, bueno, perfecto, vamos a hacerlo. Él entonces nos invitó al Gordo de la Semana, montó una mesa, invitó a los dirigentes de los partidos políticos, fueron todos allí. Y entonces yo fui e hice esa introducción. Hicimos ese programa con esa idea. Era un momento muy tenso porque entonces estaba ya el conflicto electoral en el momento que lo hace. Se estaba discutiendo en la Junta el tema del reconteo de votos. Justo el día del programa la Junta dio una decisión muy controversial que afectaba más al PLD que al Partido Reformista y en medio del programa pues también se explosionó la situación ahí entre los dirigentes. Y en eso yo quedé muy focalizado con este tema de la política. Al venir el pacto, entonces, Baraguer me invita a participar en el pacto y yo voy. Y tuve un par de intervenciones ahí sobre el pacto. La cuestión es que cuando vino la crisis política, un sector del Partido Reformista estaba sugiriendo que yo fuese el candidato del Partido Reformista Social Cristiano. De hecho, recuerdo que Julio Jacín y Consuelo un día medio relajando, yo nunca le comuniqué eso, pero Julito fue el que le dijo, pero vamos a hacer a Percio presidente. Porque Julito, yo le planteé un día la idea de hacer 30 programas de televisión con 30 personajes de la vida política para evaluar los 30 años de la democracia dominicana. Y Julito no dice en su programa un día, bueno, a partir de mañana, Percio Maldonado va a hacer un programa con 30 invitados aquí para evaluar la democracia dominicana. Y yo lo llamo y le digo, pero acá te está poniéndolo. Y él me dice, no, tú lo vas a hacer y yo te voy a dar ya tres invitados que tengo, que los tengo fíos, que era Jacobo Magluta. Jacobo Magluta, no sé si era Peña el otro. Peña Gómez. Y había un tercero, no recuerdo. Bueno, pues yo hice los 30 programas, entonces me correspondió seguir invitando a otros personajes. A otros actores. A don Juan lo tuve que invitar en su oficina de la César Nicolás Penso, que todavía tenía su oficina allí. Lo fui y le invitamos y evaluamos. Y entonces, en esa idea, pues fui visibilizándome un poco en eso y surgió esa idea. Pero la verdad es que no me resultó una cosa atractiva porque yo no era del partido reformista. No, ni tenía esas inclinaciones. Ni tenía militancia tampoco. Por tanto, esa es tal vez la única oferta tentadora que yo sentiría que me han dado. Después me han sugerido gente de que, bueno, candidato. No, la verdad es que no he tenido ninguna aspiración en ese sentido. No hay nada en este momento. Y parece extraño, y parece extraño. Porque me ha ocurrido también en el movimiento olímpico, que desde que yo entré al movimiento olímpico, todo el mundo me ha visibilizado como un candidato en el comité olímpico. Y la gente no ha entendido que yo nunca he aspirado a ninguna posición en el comité, ni siquiera a vocal. Solamente a aportar. Pero no habría nada en este contexto que le haga cambiar de parecer y aceptar quizás ya, digamos que en otro proceso, porque ya este proceso está bastante avanzado. Pero ya esa pregunta me gustaría que me la responda luego de esta pausa. Agradecemos que mantenga la sintonía. Regresamos con más en Opiniones. Continuamos con más en Opiniones. Gracias por continuar con nosotros. Reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales. Arroba Lenis Opiniones. Arroba Lenis García G. Y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Don Percio, yo le decía antes de irnos a la pausa, si hay algo o pudiera haber algo que le mueva interiormente y que le hiciera cambiar de parecer en aceptar quizás alguna posición política electiva. No, la verdad que no, no lo he pensado, pero obviamente a lo mejor habría alguna circunstancia que me obliguen y no tendría por qué decir que no, pero la verdad que no me visualizo en esa coyuntura. Y creo que desde donde estoy, pues, trato de ayudar todo lo que pueda. Tengo además, yo soy muy libertario también en esto de ideas muy, de un pensador muy libre, en el sentido de que difícilmente esté condicionado a la opinión de otro para emitir la mía. Por tanto, a veces mi mujer me dice que yo no sé ser subarterno, porque tengo mis ideas muy propias. Y siempre las voy a expresar. Y en la política parecería que uno, o hay la pretensión de que uno siempre esté condicionado. Y yo no soy de esa, no tengo esa personalidad. No tiene esa inclinación. No tengo esa inclinación. Por tanto, yo creo, y mira, que he colaborado mucho con instituciones, con la misma Junta, he estado ayudando en distintos procesos desde el 78. La primera brega que tuve con la Junta fue eliminar las famosas cadenas radiales aquellas que se hacían, la voz de la Junta, que metían en cintura todos los medios. Después he participado con la Junta como veedora, ayudando a los procesos de sedulación y todas esas cosas. Todo esto de manera honorífica, no me gusta ni acepto que me paguen tampoco por nada de eso. He trabajado con el Constitucional, ayudando al Tribunal Constitucional en la materia de derechos fundamentales y libertad de expresión con los acuerdos que tiene con la Universidad Autónoma y el Colegio de Periodistas. Con el Gobierno Central he ayudado también en muchas ocasiones. Yo coordiné la extensión del metro de Santo Domingo de la 17 al megacentro. Se dejó un diseño de megacentro hasta el aeropuerto, todo eso de manera honorífica. Un grupo de siete personas que habíamos allí y tuve la suerte de coordinarlo. Ellos pidieron que yo fuera a que lo coordinara, pero todo eso de manera honorífica. Y aportes también en la parte histórica, con documentales. Bueno, en la parte histórica con los documentales, pero ya esa la estamos produciendo nosotros como medios, ¿verdad? Recogiendo mucha de la historia del país, recogiendo esto. Pero lo que te quiero decir es que mi colaboración con el Estado, bueno, ahora estamos en una comisión que el presidente designó para la nueva ley de comunicación, de libre expresión, que es un proyecto que ya está hecho, estamos en un grupo de personas, abogados, periodistas ahí. ¿Incluye las redes sociales, don Pedro? Incluye todo. ¿Usted está de acuerdo con que se regulen las redes sociales? Bueno, este proyecto incluye todas las redes sociales, Internet. Es un proyecto que se ha coordinado internamente nosotros. Se coordinó con UNESCO, se coordinó con Naciones Unidas, con la Corte Interamericana. Hemos trabajado con las nuevas tendencias de uso de redes sociales. Es un proyecto bastante moderno, bastante actualizado, con las regulaciones de redes sociales también. Y las redes sociales son parte del, ¿cómo se llama? Del mundo comunicacional. Y tú tienes que tratar las redes sociales como trata un medio de comunicación. A veces los políticos quieren darte más con el garrote cuando si tú lo insultas por las redes que si tú lo insultas por la televisión tradicional o con los periódicos. Las redes son parte de ese ecosistema comunicacional y todo eso está contemplado en una ley. Yo diría que, bueno, ya estará en manos del presidente saber si lo somete y cuándo lo puede someter. Pero es una buena ley, es una ley que se ha consensuado en distintas universidades aquí. Le hemos llegado con los estudiantes. Se hizo en la Ponsificia Universidad Católica. Y con los medios también. Se hizo en la Universidad Autónoma. Se hizo en UNIVE. Se hizo en AP. Es decir, que hemos estado con la sociedad civil, con Participación Ciudadana, con el CONE, con ADORA. En fin, yo creo que hemos hecho eso. Y hemos trabajado un proyecto muy interesante con la UNESCO a propósito de la pandemia. Que es la cobertura en situaciones de emergencia. Con la pandemia, todos los medios nos vimos en apuro de cómo íbamos a seguir informando, íbamos a seguir comunicando. Y ahora nosotros hicimos ocho talleres con la UNESCO. Y tenemos un texto que lo vamos a emitir como un manual de comunicación. Y tenemos la pretensión de que las universidades incluyan la cobertura en situaciones de emergencia. Porque este es un país que tiene la mitad de cada año en situaciones de emergencia. De primero de junio al 30 de noviembre. Y ahora se suma el problema de las lluvias. Y este es un país que tiene 14 fallas sísmicas activas. De manera que ningún periodista puede salir de una universidad sin saber que en una redacción de un periódico se le puede presentar una situación. De él tener que hacer su trabajo en medio de una pandemia, que ya la tuvimos ahora. Ya tuvimos la experiencia. A lo mejor era impensable antes, pero ya la hemos tenido. Bajo un terremoto. Bajo un incendio. Un huracán. Un huracán. Ya esta parte es que hay más experiencia. De noviembre, porque hemos tenido dos noviembres seguidos casi trágicos, ¿verdad? Entonces, pero nos hemos dado cuenta que eso no es solo para los periodistas. Eso es transversal para la vida del país. Porque el que tiene un supermercado, que da un servicio. El que tiene un restaurante, da un servicio. Tiene que saber que en una situación de emergencia, cómo él sigue operando con cierto nivel. ¿Cuáles son los ajustes que él tiene que hacer? En el caso de las escuelas también. Sería interesante incluir porque hay una responsabilidad muy fuerte con el estudiantado y cómo los profesores deben estar preparados y el cuerpo directivo para atender esas situaciones. Ahora que usted habla de leyes en las que está participando y de estos proyectos tan interesantes, evidentemente hay una ley que no debemos dejarla pasar por alto en esta conversación. Es la ley llamada la ley del DNI. De hecho, la Sociedad Dominicana de Diarios ha tenido una participación muy activa. Recientemente se realizaron mesas de diálogo, digamos así, entre sectores, en los cuales ustedes y en su caso en particular tuvo una participación muy importante. ¿Cuál es su parecer sobre esta ley, los vicios de inconstitucionalidad y de afectación de derechos fundamentales, no solo en el ámbito del periodismo y del ejercicio de la comunicación, sino en otros aspectos? ¿Y cuál es la aspiración de ustedes, de usted y de la Sociedad Dominicana de Diarios en torno al futuro de esta ley que por demás está vigente? Bueno, esa es una ley que la estamos tratando en este momento. El presidente, conversé con él, me dio anuencia que formáramos, eso me pidió, formen con Luis, el de DNI y la Constitución Jurídica, una comisión y esa comisión está trabajando, estamos trabajando. Justo en este momento en que tú y yo estamos conversando, hay un equipo de cuatro abogados trabajando técnicamente la ley. Mi visión de la ley, que sea una ley que hay que revisarla completa, creo que es un tema que se puede salvar para que el país tenga una buena ley que le permita regular el subsistema de investigación y de seguridad que lo tiene y a veces pienso que no lo tiene del todo bien estructurado. Eso además es un mandato constitucional que está en la Constitución de la República, pero tiene que hacerse bien sin que ponga en peligro los derechos de los ciudadanos, de las instituciones y es lo que yo aspiro. Cuando los abogados terminen, entonces vuelvo a convocar a los sectores de nuevo para conocer lo que se ha hecho y la posibilidad de que surja un acuerdo ahí, un consenso de lo que tenemos que hacer con la ley. Y entonces, sometérselo, bueno, se la sometemos al presidente y el presidente ya es el que tiene la iniciativa de saber. Aquí puede haber varias maneras, como yo digo, hay varios caminos donde se puede llegar a Roma. Usted escoja el que pueda resultar más conveniente. ¿Con escala o directo? Yo digo, aquí podemos mandar un proyecto nuevo con la revisión que se hace y ese mismo proyecto deroga este. Segundo, se puede mandar al Congreso la formulación o la reforma de los artículos que toquen en la ley. Lo que diría, ¿por qué tener una cosa a pedazos y la podemos hacer bien completa? Yo la mandaría completa. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo por igual, por eso le planteo lo de derogar y propiciar un nuevo proyecto. Sí, porque hay dos maneras de hacerlo. Incluso hay quienes le están pidiendo al presidente que mande una instancia de dos o tres párrafos y que le pida al Congreso que la derogue y que la dejen sin efecto. Bueno, esa puede ser una vía, a la que yo tampoco me opongo, pero tampoco voy a complicarme demasiado con ese pedido si puedo construirla con esto. Y lo que estamos tratando de hacer es de construir una solución que salve la situación, que le permita al Estado tener una ley correcta sobre materia de seguridad y que le permita al país que le quiten la espada en la yugular. Entonces, yo creo que es una ley peligrosa por lo siguiente. Toda ambigüedad constituida en ley es un peligro enorme para las libertades. Y ya tenemos vasta experiencia que no queremos repetir. Un tema importantísimo, don Percio. Su posición, si está usted de acuerdo o no con el aborto en el caso de las tres causales. Yo creo que ese es un... Si tú me preguntas así con tres causales, tal vez no te puedo decir ni que sí ni que no. Pero yo lo que soy es partidario... No hay temas del que no se pueda hablar, porque los temas hay que conversarlos y a todos tenemos que encontrarle una salida. Porque hay situaciones de abortos que hay que resolverlas. Hay situaciones que yo no se la impondría a una persona si no la acepto. Por ejemplo, una persona que es violada y sale embarazada, yo no le impondría que salga a su hijo. Y tú me dirás, bueno, la vida... Yo creo que tiene que ser una decisión personal en algunos casos. Por tanto, yo creo que no puede haber temas vedados. Yo no tengo temas vedados. Para mí los temas se ponen sobre la mesa y se conversan. Y buscamos la solución más razonable. Ahora, si tú me preguntas que si yo estoy de acuerdo con que la gente tenga una carnicería de aborto, no creo en eso. Ni creo que eso sea una cosa saludable. Ni siquiera para la salud del que la hace. Es decir, que yo creo que en el caso de las tres causales... Y además, mira, aquí hay una discusión con las tres causales. Porque a veces nos gusta perder el tiempo. Esa fue una conversación que se dio cuando estábamos discutiendo la Constitución. Y el sector más conservador ganó la posición y la consignamos en la Constitución de la República. Para tú hacer las tres causales, tú necesitas cambiar la Constitución de la República. Pero no queremos hablar de eso. Si no, hablamos de las tres causales. Entonces, tenemos el código frisado. El código que tiene que ver con la lucha del asunto por un tema que no lo vamos a resolver porque constitucionalmente se va a caer en el constitucional. Porque ya esa es una discusión que la producimos en el 10, cuando estábamos haciendo la Constitución del 10, y estableció en la vida la preservación de la vida. Don Perso, tenemos que hacer una pausa. Es muy interesante conversar con usted. El tiempo en Televisión es traicionero. Volvemos en breve. Gracias. Seguimos con más en Opiniones. Muy interesante conversar siempre con Don Perso Maldonado. ¿Qué piensa, Don Perso, de la situación sociopolítica del momento que vive la República Dominicana? Bueno, yo creo que este es un país con condiciones muy favorables. Es un país estable. Yo creo que hemos logrado construir caída la dictadura y pasados los procesos por los que vivimos, la guerra de abril, la intervención americana. Hemos venido construyendo una democracia estable, una economía estable. Sin embargo, es una realidad, para mí, preocupante. Yo creo que tenemos demasiadas debilidades en el orden social, muchas desigualdades. Yo creo que es una desigualdades. Tenemos demasiada gente en situaciones precarias y sectores muy ricos. Y eso no es bueno para el desarrollo incluso del capitalismo. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú generas esas desigualdades tan profundas, hay un resentimiento social que hace ilegítimo todo desarrollo económico. Porque si tú progresas, la gente no admite que tú progreses. Y solo cree que tú progresas si te ha sustraído algo, se ha engañado algo. O tienes algún privilegio. Y tienes algún privilegio. Entonces, yo creo que la gente, tenemos que llevar el orden social en que la gente sienta que si quiere progresar, tiene oportunidades. Y muchas de esas oportunidades no existen. Y desde el punto de vista de la política, yo creo que ese es un riesgo grande. Todavía nosotros mantenemos algo que muchos de los países de América Latina han perdido, que es incluso estabilidad partidaria. Los partidos han hecho crisis. Tal vez uno de los países que primero colapsó en América Latina el sistema político fue Perú. Y bueno, yo creo que no tengo que contar la historia. Ya la historia la sabemos. Que por cierto, a mí me tocó una vez ir como observador electoral a Perú cuando ganó Ollanta Humala a Keiko. Y la verdad, cuando cerraron las elecciones, me fui a un sector muy popular, un centro muy popular de muchas mesas, a observar el conteo ya de los votos, el cierre. Y la verdad es que la cosa que vi allí, le dije a uno de los compañeros, pero aquí es fácil, porque si allá ocurriera eso, no hay silla que quede entera. Todavía estuvieran peleando. Todavía estuviéramos peleando. Sin embargo, debemos admitir que, por ejemplo, la situación del 20, que sabemos con la suspensión de las elecciones, puso de manifiesto la madurez y la fortaleza de nuestro sistema de partidos. Hay una madurez. Y fíjate qué interesante eso. A propósito, yo estuve participando en la mesa sobre la reforma electoral. Y en la propuesta original que hizo la Junta de Reforma, que sin duda ha sido la mesa que estuvo mejor planteada, porque tenía una propuesta de cambio. La mayoría de esas otras mesas, 15 mesas, era un poco inventando proyectos, haciendo cosas. Pero el caso de la Junta, la Junta tenía una propuesta de cambiar la ley electoral. Sin embargo, la Junta no había considerado la suspensión de las elecciones. Y ocurre que ese año habíamos suspendido dos elecciones en un año. De no suspender ninguna, suspendimos dos. Dos. Una por razones que nos falló la tecnología y la otra por la pandemia. Entonces yo le digo, pero ¿y cómo podemos considerar una ley y no determinar en qué circunstancias se pueden suspender unas elecciones? ¿Quién la puede suspender? ¿Quién la puede sustituir, reponerla? ¿En qué tiempo y bajo cuáles condiciones? Es más, y nosotros tenemos un tema delicado acá. Y si esas elecciones se suspendieran en un periodo en que hay que cambiar el presidente y llegamos al tiempo sin algunas elecciones, ¿qué hacemos con el poder? Dejamos el país sin cabeza. ¿Quién debe sustituir? El Congreso. En una etapa de crisis, ¿eh? En una etapa de crisis, tú vas a cambiar un presidente que tiene la gestión administrativa del país. Lo va a mandar para su casa y le va a decir entonces al presidente de la Suprema que vaya a ocuparse de un estado que él nunca ha manejado. Entonces, fíjate cuántas cosas nos faltan establecer con madurez para establecer los mecanismos. ¿Tú sabes por qué? Porque la pandemia, que nadie puede negar que fue un tormento planetario, ¿verdad? Incluso los amigos se nos morían con una facilidad sorprendente, como aquel poema de René del Rijo Bermúdez, así se muere la gente tan sencillamente como quien se va. De pronto, ¿cómo que murió? Sí, murió. Lo internaron ayer, murió. Entonces, tú dices, bueno, pero así como fue un tormento planetario, para mí ha sido el aprendizaje más intenso que la humanidad ha tenido. Porque además fue un aprendizaje planetario. No hubo rincón. No hubo un rincón que hubiese que pasar por la emergencia de la pandemia. Aunque algunos entienden que el ser humano se ha hecho más duro después de la pandemia, quizá un poco más egocéntrico. Bueno. En razón de que ve la posibilidad de vida hasta más limitada. Hemos visto la debilidad o la fragilidad de la vida y fragilidad, y eso ha hecho que el ser humano sea más egocéntrico. Perfecto. Y yo te diría que también es una mirada hacia adentro. Fíjate que ahora hay más turistas. Claro. Es lo que le digo, la gente quiere más y mejor. Hay más turistas. Don Percio, no puedo dejar de hacerle esta pregunta. A propósito que hablamos del tema de la estabilidad democrática, hacia el sistema de partido, hemos visto con cierta preocupación que se ha utilizado, se está utilizando, se ha relajado mucho el término dictadura. Se le tildaba a la gestión pasada. Ahora vemos con el caso de la detención de un médico en Ocoa también. Usar mucho ese término. ¿Qué le parece a usted esta situación? Y si entiende que se está relajando o mal utilizando o no el término de dictadura, que como país nos debe llamar la atención porque hemos sido un país que ha vivido y ha sufrido los embastes de varias dictaduras. Bueno, yo no creo que aquí tengamos nosotros riesgo de dictadura. No lo veo en el horizonte. Es posible que la dictadura no quede como una reminiscencia de un pasado de 30 años que no hace tanto. Si tú te pones a ver la democracia dominicana del 61 para acá, ¿cuánto tiene? 40, 20, 62 años. 62 años. Hay muchos temas vivos. Hay muchos personajes vivos incluso de la época y por tanto es fresco. De hecho, fíjate que la gente cuando hay mucho desorden dice, necesito un Trujillo. Yo no creo que la gente esté pidiendo un dictador. La gente está pidiendo un orden. Claro. Entendiendo que en la dictadura había cierto orden. Y mira qué interesante. Yo creo que esta es una democracia con un déficit profundo de diálogo. Esta democracia no conversa. Y es una irresponsabilidad de la clase política y de la clase económica del país. Yo te voy a decir una cosa. En diciembre del año pasado, la República Dominicana celebró 10.3 millones de personas que vinieron a la República Dominicana en materia de turismo. Lo que es una buena noticia. Y te diría que por las circunstancias mismas del turismo, es una cosa que cada gobierno ha hecho algo por el turismo. Comenzando con Balaguer, que lo comenzó en 1971. Y que designó a un adversario político que era el que tenía la idea, Ángel Miolán. Que era del PRD de entonces. Que venía del PRD. Y Ángel Miolán le aceptó a valer un cambio, como director, primer director de la... Que antes era el departamento, la oficina, la comisión turística, lo que hoy es el Ministerio de Turismo. Y la gente comenzó a hacer los memes de la época. Y los turistas, ¿dónde están? En el caco de Miolán. Es decir, que a ese hombre que se burlaba un poco de él de esa idea, porque la gente no tenía idea de lo mismo. ¿Cuánto? En 52 años, esa idea produjo 10.3 millones de personas. Y yo te digo, con la realidad que tiene el país hoy, material y por todas las circunstancias, por las circunstancias del mundo, tú puedes, en menos tiempo, traer 20 millones de personas al país. Y yo te digo, y lo estamos planificando. Nos hemos sentado tomando esa buena experiencia para decir, bueno, ¿qué cosa tenemos que agregar ahora al turismo? Para poder traer 20 millones en tanto tiempo adicional. ¿Cómo nos lo proponemos? ¿Cómo construimos esa nueva meta? Agregamos valor al turismo, cuáles son los focos, cuáles son... ¿Qué nos agrega el deporte? ¿Qué nos agrega el deporte acuático? ¿Qué nos agrega la moda? ¿Qué nos agrega...? Más planificación. Planificación, metas concretas, específicas para hacer... ¿Cuáles son los mercados que tenemos que focalizar? ¿Qué tipo de turismo? Porque hay un tipo de turismo. Distinto. Ya hay un turismo que nos anda buscando un hotel cinco estrellas. Es el tipo que se engancha a la mochila y sale a caminar. O turismo deportivo, turismo médico. Turismo médico. Don Percio, antes de que se nos agote el tiempo, algunas preguntas puntuales, breves, de manera personal. ¿Cuál es la cualidad humana que usted más admira? Tú dices de las personas. Exacto. Diría la integridad. Muy bien. ¿A qué le teme, don Percio? A poca cosa. A muy poca cosa. Ni siquiera a la muerte, porque creo que es el acto más seguro que tenemos. Incluso más fácil que de hacer. En el ejercicio del periodismo, ¿ha recibido amenazas por alguna opinión o algún documento emitido? ¿Ha temido por su vida en algún momento? Amenaza no he recibido nunca. Y si alguien ha planificado, tal vez no me lo ha dicho. Por tanto, me ha ayudado la ignorancia de saberlo, en no temer. Pero siempre ando solo. Siempre ando solo. Ahora tengo un chofer que me lo puso mi hijo. Casi obligado. Casi obligado. Y yo en la medida en que puedo, me lo zafo. Le dice, está bien, vete y me deja ahí. Pero no, no le temo. ¿Ha pensado alguna vez o ha planificado, visualizado su retiro? ¿Cómo? Su retiro de los medios, del ejercicio profesional. En una ocasión me estaban haciendo una oferta para comprarme el periódico. Y yo le dije, ¿y qué yo voy a hacer con todo ese dinero? Sentado como un musú en mi casa, en una mecedora. Yo creo que todo eso viene. Pero yo no tengo temperamento para retirarme a casa a hacer nada. Yo me definiría como una gente lenta que ama el movimiento. Yo necesito estar haciendo algo. Estar activo. Don Percio, ¿qué música usted oye? ¿Usted escucha dembow, baila dembow, reggaetón? ¿Qué usted cree de esa música? Yo soy un... Me encanta la música. Y paso desde la música clásica que... Yo escribo con música clásica. Dígame la verdad, ¿qué dembow usted escucha? ¿Usted escucha música clásica y pasa hasta cuál? Yo paso por todos los géneros musicales. Me encanta escuchar música de todas partes del mundo. Incluso el dembow es una música muy rítmica. Y lo que hay... Y el problema a veces de ese ritmo es el tema de la lírica. Las letras. La vulgaridad de muchas letras. Y yo te voy a contar esto. Un día, buscando yo en YouTube un poco de música, me sale un grupo de muchachos. Y cuando el tipo le da al piano, va, llegó... Es cuando dice, este tipo sabe tocar el piano. Va, él le da el piano y comienza. Y me doy cuenta que es por el ritmo, es cubano. Como el soncito cubano. Comienzan a cantar. En cuatro muchachos. Comienzan a cantar una canción que era del grupo Social Club de Cuba. Es una canción de Compay Segundo de Cuba. Y el muchacho comienza a cantar el asunto. Y después los dos muchachos que le hacían el coro comienzan a hacer música urbana. Con la canción. Un mix. Un mix, con la canción. Pues debo decirte que con ellos dos, yo entendí los términos que usaba Compay Segundo en la canción. Que no es más que un relato desde su pueblo a llegar a La Habana, mencionando todos los sitios de La Habana. Y es una cosa bellísima la canción. Por tanto, no es el género lo que hace bonito o feo una canción. Es la música y la calidad de la lírica. Y obviamente la calidad de las voces que la interpretan. Por tanto, yo hay bachatas preciosas. Hay merengues preciosos. Hay son preciosos. Yo oigo mucha música africana también. Me gusta mucho la música africana. Don Percio. Creo que África tiene, dicen que África tiene la alegría que le falta a los ricos. África le saca sonido a todo. Y parte de nuestra, del merengue de hecho. Y parte de nuestra identidad. Y los ritmos autóctonos nuestros vienen de nuestra, verdad, ascendencia africana. ¿Están en riesgo los medios con sí o no? ¿Los medios de comunicación tradicionales ante el auge de la tecnología y las redes sociales? A mí a veces la gente me pregunta en mi condición de presidente de la Sociedad Americana de Diario sobre la vida de los periódicos impresos. Y me lo hace un poco con la malicia de que yo le diga cuál es el último día de defunción del último periódico. Y se sorprenden con lo que le digo. La prensa escrita nunca había tenido tantos lectores como ahora. Porque ya no hay medios tradicionales. Todos los medios son una marca que corremos por distintas vías. Un periódico impreso hoy es WET, Instagram, Facebook, Twitter, Nasher, Truth, que es la última que sale. Es radio, es televisión. El periódico impreso circula virtualmente. Por tanto, tú puedes leer mi versión impresa y la de cualquier periódico dominicano desde Pedernales a Japón. Y si te va a la luna y hay internet, lo puedes ver en la luna. Es decir, no hay... Aquí lo que hay es una transformación enorme de la comunicación. Y esa comunicación se expresa por todas esas vías. Por tanto, y yo creo que han surgido muchos nativos digitales, como llaman, es cuando tú no eres un periódico más que nace como un periódico digital. Hay buenos periódicos digitales que se han construido, pero todos los periódicos convencionales hoy son versiones WET impresas de la misma calidad con que ha sido el periódico. Por tanto, la televisión digital hoy es una realidad. Los polkas hoy son una realidad. Por tanto, tú que estás en la comunicación, me imagino que dentro de poco te veré también con tu propio canal, tu propio estudio, porque también es fácil. La tecnología ha facilitado... Claro, facilita el ejercicio. Tener un estudio en un espacio pequeño de buenísima calidad, haciéndolo con tener tu... Bueno, hoy las cámaras son robóticas, que te buscan como en un sensor. Y donde tú te mueves, ahí te busca la cámara. Es decir, que tú no necesitas una persona que te esté guiando. Te moviste, ahí se va la cámara contigo. Es decir... La tecnología ha transformado todo. Hay una transformación. Y yo creo que esa tecnología es un aliado importante a la gente. Escuché a alguien los otros días decir, a propósito de la inteligencia artificial, que alguien le preguntó que la inteligencia artificial le podía quitar su trabajo. Entonces le dijo, no, te lo va a quitar otro periodista que domina la inteligencia artificial. Lo que quiero decir es que hay situaciones que la tecnología puede hacer. Y tú dices, la tecnología o la inteligencia artificial no es algo que cae del cielo. Es el producto de la inteligencia humana. Definitivamente, porque la crea de hecho el ser humano. Porque cuando cree el algoritmo, eres tú que pones el algoritmo a hacer lo que tú has diseñado. Por tanto, yo creo que la tecnología es un aliado importante. No solo a los medios, para los gobiernos. Luchar incluso contra la corrupción, contra la transparencia, contra la burocracia. Para los ciudadanos en sentido general. Para los ciudadanos brindar servicio, para los estudios. Definitivamente. Ya no hay distancia. Todos estamos cerca. Don Percio, las dos claves de su éxito y de su permanencia en los medios de comunicación. Yo tendría que preguntártelo a ti. Porque dicen que nadie es bueno analizándose a sí mismo. Auto evaluándose. Yo no sé. Yo diría que soy persistente. Muy consistente. Y muy apasionado. Tal vez por eso no me gusta que me paguen por nada de lo que hago. Porque todo lo que hago, tengo que sentir pasión. O sea, sería persistencia y pasión. Yo digo que trabajar es tan malo que te pagan. Es decir, y a mí me gusta que lo que yo hago es sentir pasión. Siento pasión en el tenis porque lo ejerzo. Es decir, lo juego. Dirijo, lo tengo aquí en el país. Dirijo en la región, incluyendo México. Lo tengo a nivel mundial. Pero lo tengo como una pasión. No recibo dinero. No me pagan. Lo que dedico mucho tiempo productivo. Pero es algo que me gusta hacer. Muy bien. Y digamos, si eso tal vez me ayuda a esa permanencia, yo diría que serían tal vez esas dos cosas. Pero te la voy a dejar como tarea a ti, que tú me digas cuál es. Lo vamos a evaluar. Don Percio, el tiempo lamentablemente se nos agota. Muchísimas gracias por la deferencia de acompañarnos, de compartir sus opiniones sobre temas tan importantes, tan personales. Y compartir su historia con nosotros. Y, por supuesto, con la audiencia de opiniones. Se nos quedaron muchos temas, muchas preguntas. Pero que dé el compromiso, ¿verdad? De su parte, de seguir asistiendo a nuestro espacio. Ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!